¿Qué ha habido muchas influencias que me han ido empujando hacia la ciencia? Pero realmente desde muy pequeño, ya a los 7 años, decía que quería ser físico, astrofísico, matemático, arqueólogo. No tenía una clara conciencia de lo que cada una de esas cosas representaba, pero al final me decanté por la física, sobre todo por Cosmos, como tantos otros científicos. Reconocerme como gay ha sido un proceso bastante largo. Cuando era adolescente realmente no lo tenía muy claro, era más la atracción por la belleza estética del cuerpo masculino, pero no me reconocía como homosexual porque no tenía ningún referente cercano. Ya en la universidad tenía ciertas sospechas, pero en realidad no tenía tampoco una conciencia completamente certera de cuáles eran mis deseos. Y fue realmente ya al final de la carrera cuando me di cuenta que realmente era homosexual. La visibilidad en el mundo de la ciencia es bastante compleja, no solo en lo que se refiere al aspecto de la homosexualidad, sino en cualquier aspecto personal. Tratamos de ser bastante asépticos en nuestras vidas personales, pero es cierto que la homosexualidad añade un factor adicional, porque creo que salir del armario ocurre todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida se te pregunta sobre tus expectativas, sobre tus parejas, sobre lo que has hecho el fin de semana, y todo el mundo, o la gran parte del mundo, asume que eres heterosexual. Con lo cual no basta con decir una vez, sino es un proceso que requiere el día a día de declararse una y otra vez a gente que no te conoce. Y ciertamente no se espera, es bastante insospechado, es algo que sorprende a mucha gente cuando dices que eres homosexual. La diversidad de la ciencia requiere primeros referentes, como en cualquier otro campo, y enseñar en cierta medida a la población y a otros compañeros que es un aspecto más de tu vida, que no implica nada más que tienes una relación o no tienes relación con un otro hombre, en mi caso, y que los prejuicios que todos tenemos, pues hay que diluirlos, o hay que enseñar a que desaparezcan, a través precisamente con referentes y con la normalización de ese tipo de relaciones. En cuanto a referentes homosexuales, creo que por mi formación y también por las lecturas, me tengo que decantar hacia el pasado, o sea, ir a los eruditos griegos, donde la homosexualidad estaba normalizada de otra forma distinta, pero formaba parte de la vida común, y hay una serie de, también en el Renacimiento, una serie de buditos, una serie de intelectuales, con los cuales me he identificado por sus actividades en diferentes áreas de la ciencia, pero también por sus deseos sexuales, con lo cual no ha sido nadie en el presente, sino que he tenido que irme hacia el pasado, también porque eran mucho más visibles en ese momento, cuando yo era un adolescente. Y si volviera al pasado, si tuviera que hablar conmigo mismo cuando tenía 14, 15, 16 años, lo que le diría, lo que le aconsejaría es que fuera el mismo, que realmente, supongo que como tantas otras personas adultas, cuando ves toda tu trayectoria profesional, toda tu trayectoria personal, a pesar de los errores que se cometen, de ellos también se aprenden, y lo mejor es ser auténtico, lo mejor es ser uno mismo, lo mejor es no cuestionarte porque otros te cuestionen, sino realmente ser capaz de vivir tu vida, porque nadie va a vivirla por ti. Mi trabajo no está afectado por mi condición sexual, de hecho por formación y por las áreas que yo toco, además soy astrofísico, mis objetos de investigación están muy lejos de nuestra experiencia directa, no sería afectada por esa percepción. En ocasiones, hablando con otros amigos homosexuales, hemos discutido sobre si cambiaríamos o no cambiaríamos alguna parte de nuestra vida. Algunos de ellos opinan que realmente ser homosexual ha sido un obstáculo para su vida personal, su vida profesional, yo desde luego no lo cambiaría. Creo que es, si tuviera que elegir ser homosexual o no ser homosexual, ahora cogería ser homosexual sin ninguna duda, porque forma parte de mis raíces, forma parte de mi forma de entender el mundo, de mi propia personalidad, y me ha proporcionado una serie de experiencias que creo que no tendría de ser heterosexual. Gracias.